Me tratas como una princesa y me das lo que pido Tú tienes el bate y la fuerza que yo necesito Cuando estamos solos te juro no me falta nada Te pongo un 13 de 10 cuando estamos en la cama Nunca había sentido algo tan grande Y me vuelve loca a tu lado Salvaje, tú me has dado tanto que he estado pensando Ya lo tengo todo Pero... ¿Y el anillo pa' cuándo? 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 Huele como me gusta, me besas como me gusta, me agarras como me gusta Así, así que a mí me gusta, como muere la fruta Si sale de noche me asusta, sin más pa' conocen la fruta Así, así que me gusta, sigue aquí Papi, estoy pa' ti, dale atrás Que así somos las de Bronx, don't stop Muévete más, que siga la fiesta conmigo nomás No pierdas el enfoque Papi, tienes la clase Cuando apenas la toques Home run con tres envases Nunca había sentido algo tan grande Y me vuelve loca a tu lado Salvaje, tú me has dado tanto que he estado pensando Ya lo tengo todo Pero... ¿Y el anillo pa' cuándo? 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 No te pido na', yo no soy mujer Regala, ponte en eso ya Si no papi, echa pa' allá Oh, tú sabes que yo tengo Lo que no tienen otras Cuando muevo mi cuerpo El estudio se alborrota Las mujeres sabemos lo que nos toca Si quieren todo esto Que nos pongan la roca Nunca había sentido algo tan grande Y me vuelve loca a tu lado Salvaje, tú me has dado tanto Que he estado pensando Ya lo tengo todo Pero... ¿Y el anillo pa' cuándo? It's not like any more jewelry, any ¿Y el anillo pa' cuándo? 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 ¿Te gusta verme bailar? ¿Y el anillo pa' cuándo? ¿Y el anillo pa' cuándo?